La Fiesta Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera, se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manecra Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manecra Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora Que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manecra La fiesta es de semilla, yo me beberé una fría La fiesta es la que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba es la que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta La fiesta sigue, seguimos de fiesta